Lunes, 6 de septiembre. Ritual y sacrificios. El sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento, como el que se encuentra en Levítico, ofrece más ejemplos de lo que vimos ayer. Símbolos del Antiguo Testamento que apuntan a las verdades del Nuevo Testamento. Estos contienen muchas verdades espirituales importantes que pueden ser de gran valor para quienes los estudian. Vamos a leer las instrucciones para la ofrenda por el pecado de un típico israelita en Levítico 4, 32 al 35. ¿Qué podemos aprender de este rito? Aunque no tengamos un santuario ni un templo con un altar donde podamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados, relaciona este rito con Juan 1, 29 y Primera de Pedro 1, 18 al 21. Leamos la palabra del Señor. Levítico 4, 32 al 35. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación, en el lugar donde se dehuella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado, que habrá cometido y será perdonado. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Un rito es un excelente comunicador de valores e información, y debe entenderse en su contexto. Por lo general requiere un tiempo específico, una ubicación particular y una secuencia predeterminada de acciones para que sea eficaz. De hecho, cuando leemos los preceptos bíblicos del Antiguo Testamento, con respecto al sacrificio, queda en claro que Dios dio detalles muy específicos sobre lo que se podía sacrificar, y cuándo, dónde y qué ritual y procedimiento seguir. La sangre, y el derramamiento y la aspersión de sangre, eran fundamentales para muchos de los ritos. Esto no es algo atractivo, ni se suponía que lo fuera, porque se trata de la cosa más fea, del universo. Y eso, es el pecado. ¿Qué papel exactamente desempeñaba la sangre, y por qué tenía que colocarse en los cuernos del altar? Si bien la mayoría de los ritos relacionados con el santuario aparecen en forma prescriptiva, es decir, dan instrucciones sobre cómo hacerlo, no siempre incluyen todas las explicaciones. Quizá sea porque el pueblo ya sabía lo que significaba todo. A fin de cuentas, el pueblo de Israel captaba el significado de la sangre. Levítico 17.11. No obstante, el ejemplo tomado de Levítico 4.32-35 contiene una importante explicación en Levítico 4.35. Le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Por lo tanto, la sangre era clave en todo el proceso de expiación. El medio por el que los pecadores podemos ser justificados ante un Dios santo. Por lo tanto, lo que vemos con estos sacrificios es un tipo, un modelo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor. Piensa cuán grave debe ser el pecado que hizo falta el sacrificio, el sacrificio propio de un miembro de la Deidad, Jesús, para expiarlo. ¿Qué debería enseñarnos esto? ¿Por qué debemos confiar sólo en la gracia y nunca en nuestras obras? Al fin y al cabo, ¿qué podríamos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? El espíritu de profecía nos dice, Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombras. Muchos olvidaron el verdadero significado de esas ofrendas, y se perdió para ellos la gran verdad de que sólo mediante Cristo hay perdón de pecados. Comentarios de Elena de Juay en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, Tomo 7, Página 944. Lunes, 6 de Septiembre. Ritual y Sacrificios. Levítico 4, 33 al 34, nos dice, Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Te voy a compartir lo que dice el Diccionario Bíblico Adventista acerca de las ofrendas y los sacrificios. Eran productos de origen animal o vegetal, que se presentaban al Señor como una expresión de adoración, gratitud o dedicación, o para la expiación del pecado. En el Antiguo Testamento se emplean los siguientes términos hebreos genéricos para sacrificios y ofrendas. Primero, minja, que significa ofrenda cruenta o incruenta. Cruenta era cuando se derramaba la sangre. Incruenta era cuando no se derramaba sangre, es decir, eran ofrendas vegetales. Luego, en la ley levítica, ofrenda de cereal. Cabe acotar que para designar o nombrar el sacrificio cruento o el sacrificio que derramaba sangre, en general se usaba el término hebreo sevak, de la raíz verbal zbj, que significaba inmolar para el sacrificio. Segundo término hebreo, korban, ofrenda, o don santificado. Tercer término, terumah, que significaba contribución. El término hebreo significa la porción de tierra adjudicada al santuario y a los sacerdotes, un área que debía ser muy santa. El sistema de sacrificios fue establecido cuando el pecado entró en el mundo, Juan 4, 3 y 4, y sirvió durante los siglos siguientes como un recordativo de que su paga, la paga del pecado, es la muerte, y que la vida eterna se puede lograr únicamente como un don de Dios. Por siglos los sacerdotes eran los jefes de cada familia, pero en el monte Sinaí se hizo provisión sistemática para varias clases de sacrificios, y con el tiempo todos ellos eran ofrecidos por los sacerdotes. De una manera u otra, todos prefiguraban al inmensamente más grande, al del Cordero de Dios. Las ofrendas por el pecado y la transgresión, en particular, representaban el sacrificio vicario de Cristo, que fue herido por nuestras rebeliones. En sí, y por sí misma, ninguna ofrenda cruenta del Antiguo Testamento no podía, y en realidad nunca pudo quitar los pecados. Hebreos 10, 4 y 11. Ni tampoco podía ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Sólo el inmaculado sacrificio de Cristo puede limpiar la conciencia de obras muertas. La verdad fundamental expresada simbólicamente por los sacrificios, era que sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado, y que esta muerte es vicaria. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice, Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un Cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación, y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio, y rechazar los defectuosos. Sólo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de Aquel que había de ofrecerse como Cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1.19. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12.1. Patriarcas y profetas. Página 365. Brasil者 5.60.000 ...